Mi pequeño Robin Hood, y a la vez tan grande, tú que lo sanas todo. Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué tienes para los Libras? ¿Qué les pueda ayudar en estos momentos? ¿Qué tienes para los Libras? Vamos a ver con el mensaje estos maravillosos ángeles en estos momentos. ¿Qué os tienen que decir también? La oración Libra en estos momentos, del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por conducirme hacia el mejor terapeuta que existe para mi situación. Amén. El Arcángel Rafael os está diciendo que algunos Libras que os esté preocupando el tema de salud que estáis viviendo en estos momentos, pues que cambieis de médico, que cambieis de profesional. Y de hecho, algunos Libras que estáis pasándolo mal, pues ya os está guiando para que lo hagáis. En estos momentos, toméis esa decisión, el mensaje del Arcángel, de los ángeles junto al Arcángel Rafael. Yo soy el ángel que te conecta con el cielo. Confía. Sé como un niño. Los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías y hoy recibes la más necesaria para ti. Te hace bien. Te doy. Y los ángeles de agua en estos momentos os están dando mucha fe de que todo va a ir bien, sobre todo en aquello que os preocupa referente a la salud. Y la aceptación de todo aquello que pueda venir de aquí, de ahora en adelante. Pero sobre todo que cambieis de profesional, de médico, porque lo necesitáis en estos momentos. Gracias, mi hermoso Arcángel Rafael, por este mensaje.